Como un avión en vuelo, como siempre decimos, tenemos que tener en cuenta a los pilotos, a las azafatas, a los usuarios, que son de alguna manera los que van arriba del avión, y en ese sentido el hospital está exigido al máximo, pero respondiendo, como siempre, no sobresaturado, pero sí exigido al máximo en cuanto a las enfermedades estacionales, respiratorias. Y es así que este año, antes teníamos el problema de COVID, ahora ha cambiado la epidemiología, y tenemos a la gripe como ese gran enemigo que está presente y que ha cobrado ya varias vidas en todo el país, en todo el cono sur, y a nosotros nos lleva a que tengamos que reforzar todo el planteo que tiene que ver con la emergencia y la internación. ¿Por qué? Porque en la emergencia hemos aumentado un 30 a un 40% las consultas, hemos reforzado allí el área de asistencia a nivel del ómnibus, de lo que tiene que ver con el triage que se está efectuando en forma fantástica, donde entran primero los pacientes más graves, y por supuesto que tienen que esperar algún tiempito aquellos que no son tan graves. Pero eso se determina en la propia emergencia y tenemos el apoyo de los médicos, el personal de enfermería al respecto. Es así que también tenemos a nivel de sala de cuidados moderados un flujo mayor de pacientes y a nivel de las unidades de cuidado intensivo, pacientes graves. Y entonces viene el primer mensaje, tenemos que cuidar a los niños y a los más ancianos para que no enfermen y para ello tomar las medidas de prevención necesarias. El uso del tapabocas cuando tenemos enfermedades respiratorias. El COVID todavía aparece, pero en mejor escala, y cuando el médico lo considera necesario lo estamos hisopando a los pacientes. Hay algunos pacientes portadores de COVID, pero lo más importante, vuelvo a insistir, son las enfermedades respiratorias en los niños con bronquiolitis, con cuadros de neumonias y en los viejos también, en las personas añosas también, donde tenemos que las enfermedades respiratorias y sobre todo la neumonía nos está realmente a veces complicando esa situación con la posibilidad de una morbilidad mucho más alta, ¿verdad? Doctor, ¿está confirmando entonces que no se verifican saturaciones en la emergencia del hospital? No, no, no. Hay un aflujo mayor de pacientes, pero tomamos las medidas necesarias y la espera es mucho menor que en otros centros, ¿verdad? Eso sucede aquí y sucede también en el sector privado, donde el aflujo es mayor. Y sucede acá en Uruguay y está sucediendo en la Argentina. Pero no tenemos un desborde de la situación porque hemos reforzado la emergencia, hemos reforzado los consultorios, en el ómnibus que tenemos enfrente al hospital estamos tratando a los pacientes que así lo requieren y por lo tanto el triage se impone con aquellos pacientes que deben ser atendidos antes. Y lo otro que también importa y mucho es que no hemos hecho dejación de las otras actividades que han ido increyendo. Y un ejemplo clarísimo es las enfermedades cardiovasculares, los infartos de miocardio, las enfermedades coronarias, donde un equipo excelente, no me cabe la menor duda, de cardiólogos, hemodinamistas, están dando todo de sí, no solo para los pacientes de Tacuarembó, para 450.000 pacientes, tanto del área pública como del área privada de Rivera, Cerro Largo, Artiga, de Tacuarembó y también de Paso de los Toros y la zona rural del departamento. ¿Sabe qué? Hay algo que realmente nos gratifica, nos enorgullece. Tenemos una mortalidad que es la más baja del país en cuanto a los pacientes que son sometidos a pesar al tratamiento por su enfermedad coronaria, en el angiógrafo del hospital con el equipo de hemodinamistas, el 1%, menos del 1% fallece cuando la media nacional, incluso de los centros de Montevideo, ronda el 5 al 7%. Hay 4 pacientes más que se salvan cada 100 al respecto. Y por supuesto que ni que hablar de aquellos que antes no llegaban a Montevideo, porque antes los pacientes debían ser trasladados de todo el norte y ahora en menos de una hora están presentes a Tacuarembó, a pocos metros de donde sucede el evento coronario y donde las patologías son tiempos dependientes. El paciente que sufre un infarto y que usted lo traslada a otro lugar tiene muchas más chances de morir que el paciente que es tratado acá. ¡Gracias!